Se lo ha luchado a Madrid, dos, uno... No, no entro. Tres veces ya que se han puesto a diez, Antonio. Cuidado, eh, porque es Doncic y Grigonis. No, es que al poner la palma arriba a Grigonis, luego le ha dado en la cara a Luka Doncic con la acción finalizada y no le ha gustado nada al esloveno, que le ha dado un pequeño toque con el pie a Marius Grigonis. Está un poco picado hoy Luka Doncic, está todo el rato recibiendo golpes y está quejándose bastante de eso. Ahí lo vemos. Y suelta la desfuega. Aquí le da. La parte del rato es saber colocarte, está posicionándose perfecto para poder rebotear. El primero del partido para Felipe, quedan tres. Doncic abriendo para Jeffrey Taylor. Carroll de tres, no, rebote la... Ahí está, mira, ahí vamos a ver, gracias a nuestros compañeros. Bueno, es que le está buscando, le está buscando total. ¿Qué le dice? Le busca, le primero, le está provocando totalmente. Buscando la penetración. La tercera. Técnica, técnica por aplaudir. Pues la cuarta de Randor. Está intentando calmar Luka Doncic, está paradísimo. Mira, Doncic que es el que está cambiándole. Y sigue aplaudiendo Randor. Cuidado que le está jugando la descalificación, eh. Está pidiendo a Doncic que le ayude. Se está jugando la descalificación. Se nota y se oye y se siente. Dacho Cogüe. Yo creo que es el último día del carnaval, eh. Y también se nota. Doncic para Otelo Hunter. Doncic, Doncic con la bola, falta personal. Sí, sí. Y Bogrish que lleva ya 12 puntos, ¿no? Sí, 12 puntos. Aquí es tío. 73. 53. 57. A ver ahora, Doncic. Qué gran canasta de Luka Doncic. No había ganado Iberostar, Tenerife. Nueve visitas del Real Madrid. San Miguel, cinco segundos para que acabe la posesión. San Miguel encuentra a Dornecam. Dornecam se lleva el tapón de Doncic. Gran acción defensiva de Doncic. Yul para Rudi. Yul lanza de tres. Y acaba el partido. San Miguel. Norbe. San Miguel. Daar. Yul around. Sol. Yul. Gracias por ver el video.